Para esta noche continuamos con el pronóstico de lluvias en prácticamente todo el territorio nacional, pero serán lluvias leves. También se ha pronosticado que para los próximos dos días tengamos lluvias acompañadas de actividad eléctrica en casi todo el país a causa de un sistema de baja presión que se encuentra en el Golfo y eso nos estará dejando mucha nubosidad. ¿En dónde tendremos la mayor cantidad de lluvias? En la región sur, la región central y el occidente del país. ¿Cómo se van a estar manteniendo las condiciones en cuanto a las temperaturas? Aquí en Tegucigalpa alcanzando entre los 28 y 29 grados centígrados. En la ciudad de San Pedro Sula tendremos algunas lluvias. Las temperaturas estarán ascendiendo a más de los 30 y no será la excepción en la ciudad de La Ceiba, ya que también tendremos algunas precipitaciones con temperaturas alcanzando los 30 grados centígrados. En el sur del país las temperaturas tendrán a ser un poco más calurosas, alcanzando hasta los 33. En Santa Rosa de Copán las temperaturas serán un poco más agradables porque no estarán alcanzando más de los 30, solamente 27 grados centígrados. Y el pronóstico que se espera en la ciudad de Danli también imperando las lluvias, sobre todo en horas de la tarde-noche, con temperaturas máximas entre los 29 y los 30 grados centígrados. En Roatán tendremos algunos tiempos de sol y nubes, máximas temperaturas mayores de los 30 y finalizamos con el centro del territorio nacional en la ciudad de Comayagua, donde tendremos imperando los cielos nublados a despejados con algunas lluvias, temperaturas máximas entre los 29 y los 30 grados centígrados. Así que en conclusión, vamos a continuar con las lluvias para esta noche y posiblemente para los próximos dos días en todo el territorio nacional. ¡Gracias!